Buenos días, amigos y amigas de la Fundación Ramón Rubial. Muchas gracias, como siempre, por acudir a un nuevo encuentro de la Fundación, aunque las circunstancias obliguen a hacerlo en formato reducido. Pero a pesar de todo, no queríamos dejar de presentar este nuevo libro, Resistencia socialista en femenino, violencia directa y mujeres del Partido Socialista de Euskadi, desde la transición hasta 2011. Como sabéis, desde la Fundación llevamos varios años trabajando en la elaboración de diferentes libros sobre memoria histórica, paz y convivencia, sobre la resistencia de muchas personas, a menudo anónimas, frente a la violencia de ETA. Y quiero agradecer especialmente a la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos por su apoyo durante todos estos años, que es lo que nos está permitiendo realizar esta necesaria tarea. El objetivo de todos estos libros es que no se olvide el pasado, que los testimonios de los protagonistas queden por escrito y que los jóvenes, las futuras generaciones, puedan conocer de primera mano nuestra historia, su historia. Que seamos conscientes de que lo que hemos vivido no se tiene que volver a repetir. Que estemos orgullosos y orgullosas de cómo resistimos, de saber que hicimos lo que tuvimos que hacer, aun teniendo que sacrificarlo todo, familia, amigos y vida. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo cuando leo estos libros me produce una sensación extraña. Por un lado, me siento plenamente identificada con las historias que en ellos se cuentan, porque las he vivido. Pero por otro lado, no acabo de creerme que de verdad todo esto pasó. Es como si todo formara parte de una vida llena de situaciones absurdas, llena de sinsentidos. Últimamente se habla mucho de distopía, es decir, un mundo imaginario cuyas características son indeseables. Y nosotros vivimos un mundo con características indeseables, pero no fue una distopía, porque fue muy real. Y con estos libros, precisamente, pretendemos contar la realidad que vivimos, nuestra historia, para que nadie se pueda aprovechar del paso del tiempo y de nuestras ganas de avanzar para contar otra historia, para olvidar lo que pasó. Porque contra el olvido escribimos. Y por eso, un libro sobre mujeres resistentes era una obligación. Las mujeres, las grandes olvidadas de la historia, de todas las historias, las olvidadas de los olvidados. Porque Marian, Bego, Arrichu, Izaskun, Rafi, Soledad, Aspasia, Lenchu, Bárbara, Maite, Esther, Fátima, Loli, Estíbaliz, Ana, Sara, Natalia, Idoia y muchas mujeres más, fueron unas resistentes. Y lo siguen siendo. Porque vivir lo que vivimos te obliga a ser resistente el resto de tu vida. Y podríamos escribir un libro sobre cada una de ellas y aprenderíamos en cada página. Gracias por vuestra lucha. Y gracias por haber compartido vuestras reflexiones a través de Ángel Comonte y de Sara Hidalgo, los autores de este impresionante libro que repite en colaboración con la Fundación. Muchas gracias, espero que disfrutéis, espero que aprendáis y os dejo con Sara Hidalgo. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos muy pronto. Bueno, Gunon, buenos días. Yo solo puedo empezar dando las gracias a la Fundación Ramón Rubial por haber impulsado este libro y sobre todo por hacer esta labor que está siendo tan importante en lo que es la recuperación de la historia del socialismo vasco, que ahí había un cierto vacío historiográfico. Precisamente este libro que presentamos, Resistencia al socialista en femenino, Violencia de ETA y mujeres del PSE desde la transición hasta 2011, pues viene un poco a llenar ese vacío historiográfico, lo hemos hablado Ángel y yo muchas veces, en lo que a la experiencia de esas mujeres socialistas se refiere, desde esa época de la dictadura hasta el 2011. De hecho, este trabajo, ¿qué es lo que pretende? Pretende ser una inmersión en esa experiencia de las mujeres que contribuyeron de una u otra manera a lo que fue la consolidación de la democracia en Euskadi, pero también la propia consolidación del proyecto socialista. Y lo hemos hecho no solamente acudiendo a las fuentes documentales, en las que, como comentaba Iber, las mujeres no siempre han estado muy representadas, sino oyendo a sus voces, escucharlas a ellas en primera persona, escuchar sus vivencias, sus relatos, sus sentimientos, sus emociones. Y yo creo que, bueno, personalmente lo hemos hablado, Ángel, esa es una de las cosas que queríamos poner en valor en este libro y creo que algo hemos podido contribuir en este sentido. En este libro, de hecho, vamos mostrando diferentes experiencias, desde aquellas mujeres que estuvieron en la lucha antifranquista y que lo estuvieron de muchas maneras, lo estuvieron militando directamente y viviendo la cárcel, pero también lo estuvieron desde la casa, desde la intimidad del hogar, ayudando, apoyando, mecanografiando discursos, esperando el teléfono a que sonara. Todas esas vivencias las hemos ido recogiendo. Y luego ya cuando llega la democracia, se supone que se termina un totalitarismo, pero empieza otro, empieza el totalitarismo de ETA. Y aquí ya había muchísimas mujeres que ya habían dado un paso adelante, porque no olvidemos que en la etapa democrática las mujeres se incorporan de una manera cada vez más masiva a la vida pública. Y aquí ya van a ser concejales, alcaldesas, junteras, parlamentarias, consejeras, todo tipo de cargos institucionales en los cuales ellas vivieron la violencia de ETA. Y hemos hecho mucho hincapié, no solamente en la primera etapa, la de los años 80, sino también en la época de la violencia, la persecución, porque ahí se expande muchísimo lo que es la presión social de ETA. Y ahí nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones. La quema de un negocio, los hostigamientos a la entrada de la casa, la necesidad de llevar escolta, que todas las entrevistadas lo han definido como una cosa asfixiante, a pesar de que sabían que de ello dependía su supervivencia, era una cosa asfixiante. Y todas esas situaciones que vienen derivadas de la violencia, de persecución, de la violencia terrorista que estaba teniendo ETA. En definitiva, en este libro, ¿qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar cómo estas mujeres han vivido esta situación y cómo ellas han tenido su papel fundamental en la consolidación del socialismo vasco. Luego, por otra parte, en el libro nos vamos a sumergir de diferente manera. Por una parte, hemos hecho una diferencia a nivel territorial. Ángel os va a hablar de Guipúzcoa y de Álava. Yo os voy a hablar un poquitito de Guipúzcoa porque es un poco, al final, un libro a cuatro manos es como lo hemos organizado. Guipúzcoa fue un... Bueno, el terrorismo impactó, obviamente, en todo Euskadi, pero Guipúzcoa fue el lugar donde más impactó, seguramente, porque el tamaño de muchos municipios donde se conocía mucha gente y la implantación que tenía el partido allí influyeron, sin duda, en esto. Y ahí hemos recogido bastantes testimonios de mujeres guipúzcoanas de cómo ellas vivieron toda esta violencia terrorista. Y nada más. Cedo ya la palabra a Ángel, al colega Ángel, que es quien va a hablar de la parte del libro que le corresponde a él. Y nada, pues muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me he quitado la mascarilla un poco para... Porque me pongo nervioso con la mascarilla. Y bueno, comentaros. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Ramón Rubial por haber confiado tanto en Sara como conmigo. También a Carmen Guerra, del Archivo del Socialismo, porque nos ha ayudado también en la búsqueda de algunas de estas mujeres socialistas que a veces están olvidadas. No porque estén olvidadas por el Partido Socialista, sino lo que es en sociedad, ¿no? Y bueno, pues creo que era de justicia, por lo menos, nombrar a la gran mayoría de las que siguen vivas y por la edad que tienen y demás. Y bueno, yo diría que los historiadores somos hijos de nuestro tiempo. Y bueno, pues quizás este libro, además lo hemos hablado durante muchas horas, por los correos, por teléfono, todo. A veces cuando empiezas a indagar piensas que tienes que hacer como un puzzle, ¿no? Es decir, recomponer toda una historia, no es ir a la Wikipedia, ¿no? Como va mucha gente y encuentra algo. Entonces, cuando se plantea un proyecto de este calado, pues nos encontrábamos que realmente no se había escrito mucho sobre lo que era la mujer socialista. No solo en el País Vasco, sino a nivel nacional. Quisiera, hay algún libro, alguna cosa suelta, pero realmente no había nada. Entonces, ahí fue un reto ya, por nuestra parte, el meternos en el tema. De ahí que decidimos también plantear la raíz de esas mujeres socialistas, no solo durante la época terrorista, sino en la etapa anterior al franquismo, ¿no? Y bueno, pues no fue nuestra sorpresa, pues que con el tema del COVID y demás, pues falleció Enrique Mújica. Y bueno, pues en estas cosas que, bueno, vamos a indagar un poco en la obra de Enrique y tal, leyendo, memorias para aquí y para allá, pues nos encontrábamos, pues que resulta que su mujer, Tina, Tina Díaz, pues durante la, antes de la transición, ella monta un negocio de arte en Madrid y fuerza nueva le quema el negocio, la amenaza, y bueno, pues recibe amenazas, incluso el tema que le pone una pistola poco menos que en la cabeza. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, este método va a ser muy similar luego a lo que va a seguir practicando ETA en un periodo democrático. De ahí que planteásemos que las mujeres socialistas habían luchado contra una dictadura y cuando llegan a la democracia, pues tienen que luchar contra el totalitarismo de ETA. Y fue una de las bases, pues, para seguir indagando, ¿no? Y bueno, a medida que íbamos a ir buscando y buscando, pues resulta, pues, es que Tina Díaz, pues, por ejemplo, hizo un par de libros, bueno, realmente son seis, pero bueno, tiene dos editados, Transición y Transacción, y reconocido el primero por un historiador de relieve, como Duarcar. Entonces, claro, la cosa era seria, decíamos, pues, aquí hay un potencial de mujeres que desconocemos. Luego, pues, resulta que eso, Galicia Ayala, también una militante, también de las clásicas del socialismo vizcaíno, resulta que tiene un libro editado, Carcel de Mujeres, más otros dos que ha hecho de memoria histórica. Y bueno, da una serie de claves también, pues, en las que aparece otra vez Tina, aparece Begoña, la madre de Pachi, y además que luego empiezas a seguir indagando un montón de memorias de Ramón, etcétera, etcétera, y ahí aparecen ellas. Aparece también Nati, la mujer de Nicolás, Emilia, la mujer de Ramón, resulta que era universitaria a la época de la República, y digo, estamos hablando aquí de Clara Campamor, de Victoria Kennedy, resulta que tenemos aquí en el País Vasco un montón de mujeres socialistas que han estado dando ahí fuerza a lo que es el socialismo vasco, y español, es decir, a nivel nacional. Y bueno, pues ahí seguimos indagando, y ahí salió un capítulo, prácticamente, de las mujeres socialistas vizcaínas, prácticamente. Hay que agradecer a todas ellas, a todas las mujeres socialistas, que han colaborado en el libro, creo que casi todas las ha nombrado ya Eider, también ella misma que ha colaborado desde Bruselas, ahí nos estuvo ayudando, fue clave también en uno de sus puntos para el tema de la internacionalización del conflicto, como lo dicen los adalides del tema patriótico, por parte del mundo de ETA y demás, pues resulta que se encuentran esas contradicciones en el exterior, en Argentina, con las madres de la Plaza de Mayo, pues que tenían carteles de amnistía, o, por ejemplo, Loli de Juan en Basauri, cuando trajo a Edward James Olmos, el teniente Castillo, que corrupción en Miami, pues cuando él ve la situación en la que se encontraban con escoltas y demás, dice, uy, esto no es lo que me han contado, ¿no?, desde Estados Unidos, esa visión que tenemos del indigenismo mexicano, etcétera, etcétera, y a realidad él dice, pues la historia de ETA no es como me la están contando, esto no es una guerrilla, esto es un grupo de personas que tras la transición no se dedican a pegar tiros en la nuca. Y bueno, creo que eso queda reflejado en la obra. Agradecer a todas ellas su colaboración, a María, de Yurreta, que se me olvidan ahora con las cosas del directo, a ver, esto, uy, me salgo de la obra, de Álava a Sarabuesa, a Esos y Leturion, o a la mujer de Mario, que colaboraron enseguida al primer momento que contactamos con ellas, pues para que se hiciese alguna reflexión, y doya, que la tengo aquí al lado, también enseguida, pues eso, empezó a escribir un poquito sobre la situación. Y bueno, yo sigo insistiendo en la importancia del relato y del blanqueamiento de la historia contemporánea que se está dando por ciertos sectores, ¿no?, del mundo político vasco. Creo que es importante que aparezcan este tipo de libros y más que se sigan haciendo para reivindicar no solo ya las figuras del socialismo, sino también el mundo de esas ideas socialistas. Y voy a poner un ejemplo. en el año 87, cuando el atentado de Maite Torrano, por cierto, ahora, según la marcha, Miquel Colabor también para hablarnos un poco de Maite Torrano, de Esther Cabezudo también, no quisimos meterla directamente allá porque fue un tema muy duro el tema de su atentado y hemos hecho, pues, dar esa imagen desde otras personas para que nos lo comentasen, ¿no?, Estival y Freige también. Y, bueno, pues, en el año 87 nosotros en la escuela teníamos un grupo de tiempo libre, se llamaba Nuevos Amigos, íbamos de excursión a los castaños, y, bueno, pues, ahí empezamos a aprender la importancia de la historia, ¿no?, del movimiento obrero y resulta que editamos en el tiempo libre, pues, unos periódicos y fue tal lo que nos llamó la atención porque teníamos nueve y diez años en la gran mayoría de los que estábamos en el grupo que el atentado de Maite y de Félix Peña, pues, lo reflejamos en uno de los cuadernillos y, desde entonces, pues, lo guardo como era un paño, ¿no?, fue algo muy importante, un compañero mío sacó la noticia, luego hacíamos varias, hablábamos de excursiones, pero sacábamos nuestra realidad, ¿no?, lo que veíamos y nuestra directora de la escuela, Presentación González, que llegó a ser concejal también socialista en Portugalete, nos animó, desde entonces, a uno de los primeros proyectos que entonces no había en el País Vasco, como fue el concurso de Maite Torrano por la paz y hacíamos, escribíamos redacciones literarias y demás. Entonces, desde nuestra escuela, desde Ruperto Medina, pues, colaboramos con el Ayuntamiento de Portugalete para sus eventos y creo que esto nos marcó a mucha gente de mi generación y por eso digo que es importante que las nuevas generaciones que están viendo un relato, pues, a través de series tipo Patria y demás, es bueno que conozcan también, pues, nuestros documentos. Quería despedirme, porque creo que lo que tienes que hacer es mirar el libro y luego comentarlo. Bueno, ha muerto Sabina de la Cruz, la mujer de Blas Dotero y bueno, ha sido un año duro, sabemos que todos hemos perdido algún familiar, yo perdí a mi abuela en medio de la escritura del libro, creo que fue lo que más fuerza me dio para indagar más a fondo y sobre todo porque me veía reflejada muchas de las madres que aparecían en el libro, como Begoña. Más a Begoña, tuve el placer de conocerla varias veces, incluso estar en su casa, el pedazo de biblioteca que tenía, una pasada, y esa gente sencilla, esa gente humilde es la que creaba el socialismo. Y bueno, pues Víctor Manuel hizo una canción en homenaje a Blas Dotero utilizando su poema que era Pido la paz y la palabra y decía algo así como Pido la paz y la palabra y el futuro es nuestro. La vida no es invierno todo el año ni la fuerza a la justicia puede atar. Pido la paz y la palabra. para abrazar el horizonte y el futuro entero. Pues creo que esa sería un poco la base del libro, el seguir adelante y reivindicar lo que es de justicia de estas mujeres socialistas que gracias a ellas hoy podemos estar aquí también dando una charla. Muchas gracias. Pues muy bonito, Ángel, el final que has hecho con ese poema de Blas Dotero. Me parece muy oportuno hablando de toda la travesía de todas estas mujeres socialistas resistentes pero también para los tiempos que vivimos, que siempre hay que mirar eso, que el invierno no dura toda la vida y que hay un horizonte por el que luchar y al que llegar. agradecer también a Sara y a Ángel el trabajo que han hecho con este libro que era un libro necesario y sobre todo también a la Fundación Ramón Rubial toda la labor que está desempeñando en estos últimos años de llenar esos vacíos que tenemos con buenos libros, libros que ilustran nuestra historia. Yo creo que es la labor principal, esta primera que tenemos que hacer que es recuperar nuestra historia, saber lo que hemos sido y también recordar lo que hemos vivido todos nosotros y nosotras. A mí al final hay una cosa que no me gusta mucho que es que se suele utilizar la palabra relato, la batalla de los relatos, el relato. Bueno, yo creo que la gran labor que tenemos que hacer todos los que hemos vivido los últimos 50 años de violencia en este país es contar la verdad de lo ocurrido, simplemente. La historia la escribiréis los historiadores y evidentemente cada uno tendremos nuestra memoria porque es nuestro ejercicio personal íntimo de las experiencias que hemos tenido todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Pero a mí me gusta hablar de contar la verdad, la verdad de lo ocurrido, de cómo fue nuestras vidas, de cómo fueron las vidas de todas las personas que tuvieron que resistir frente al terror de ETA, de los resistentes, de esos que no han estado muy presentes en las historias oficiales hasta que hace unos pocos años se ha empezado a poner en valor y a recordar el papel de los resistentes y sobre todo a mí lo que me gusta de este libro y lo comentaba con vosotros al inicio es que es ciertamente un poquito un amuniano, es la intrahistoria, las pequeñas historias, el sumatorio de las pequeñas historias que hacen que esa miscelánea al final cuando tomas distancia ves el cuadro completo y la dimensión que realmente ha tenido el drama que hemos vivido y sobre todo la importancia que tiene el que se recoja en este tipo de trabajos porque son historias que no salen en los libros de historia, no van a salir pero hacen la historia de verdad y la que se transmite además de generación en generación y la que vivimos en nuestras casas y la que nos contaron nuestros abuelos y la que nosotros contamos a nuestros hijos y contaremos a nuestros nietos, ¿no? Sobre todo a mí me conmueve que es la historia de los que no miraron para otro lado, de los que se mojaron y de los que apostaron de verdad por defender la libertad y lo bueno y lo oportuno que tiene este libro y que lo hayamos presentado en estas fechas tan cercanas al 25 de noviembre el día contra de la violencia contra las mujeres es que sea un libro centrado en las mujeres, ¿no? En el papel de la mujer en la resistencia durante el franquismo, ¿no? El papel que tuvieron también en la militancia en el Partido Socialista y en el mantenimiento también incluso del propio partido desde el punto de vista de la organización y me parece oportuno por eso, que son mujeres que no aparecen normalmente en los relatos oficiales y son sobre todo mujeres que enfrentaron una doble desigualdad, ¿no? Además de la desigualdad por su sexo en aquellos años, enfrentaron también una militancia comprometida en un partido político que no resultaba cómodo al nacionalismo imperante, ¿no? Así que sumaron todas esas mujeres un compromiso intenso político por la libertad y lo hacían además muchas de ellas y se ve en el libro y, bueno, todas nosotras conocemos a muchas desde sus diferentes condiciones, ¿no? La condición de mujer, la condición de compañera, la condición de empresaria, de concejala, de alcaldesa, de amas de casa, también hay que recordarlo porque hay muchas mujeres que quizá no militaron activamente en el partido pero tuvieron un papel clave. Tú lo mencionabas con Begoña, la madre de Patsy, bueno, pues yo creo que el papel que esa mujer jugó en aquellos años pues es crucial también para la etapa del PSOE en su reconstrucción en la transición política, ¿no? Y es nuestro deber, pues eso, recordar que en la historia del partido, en la historia reciente de nuestro país, no solo hubo hombres en primera línea sino que también hubo mujeres que gracias a su labor, muchas veces callada, bueno, hoy estamos aquí nosotros que nos dejamos de ser, bueno, pues sus herederos, ¿no? Y lo comentabais, Sara, comentabais el tema de que las conversaciones que habíais ido manteniendo con las diferentes mujeres os llevaron a una reflexión de la lucha contra ETA, la resistencia frente a ETA, pero antes fue la resistencia al franquismo, ¿no? Y, bueno, el papel que tuvieron todas estas mujeres en la clandestinidad y como muchas de ellas durante la clandestinidad quizá tuvieron un papel menos relevante público, diríamos, de primera línea, pero que luego cuando llegó la democracia a España estamos ya en la transición, recuperamos las primeras elecciones democráticas y muchas de ellas dan el paso a la primera línea política en el papel de concejalas, algunas llegan a alcaldesas, también junteras en el caso de Euskadi, parlamentarias vascas y luego ya cuando empezamos a llegar a los gobiernos, bueno, incluso consejeras del gobierno vasco, ¿no? Sobre todo son mujeres que comparten un perfil común, ¿no? Yo creo, en general todas las mujeres que militan en el Partido Socialista en aquellos años, ¿no? Son mujeres con unos principios muy firmes, un compromiso político inmenso y una capacidad de sacrificio enorme, ¿no? Por el partido, por sus vecinos y vecinas, muchas de ellas desde el compromiso de ser concejalas en un pueblo pequeño, que eso es lo más difícil para las mujeres y para los hombres y sobre todo para los hijos de esas familias, ¿no? Que tenían que vivir en unos entornos sociales muy pequeños, con mucha presión, tanto en el colegio como en los parques, en fin, todas esas situaciones que son anécdotas pequeñas pero que forman la vida de las mujeres, ¿no? Y también reconocer que en aquellos años, no solo en los años del franquismo, sino también en los años de la transición e incluso en los años 90, bueno, no era fácil significarse políticamente, ¿no? No era lo más cómodo afiliarte a un partido como el Partido Socialista, que como decía antes no era el partido que generaba demasiadas simpatías en el nacionalismo excluyente, ¿no? Y yo ahí sí que sumo al libro mi vivencia personal que puede ser trasladable a cualquier otra mujer que se afilió en los años 90, ¿no? Yo me afilí en los años 90 que era cuando ya había comenzado la socialización del sufrimiento y lo hice por un compromiso político y sobre todo por una identificación porque consideré que el Partido Socialista me parecía que era el partido que mejor representaba lo que yo sentía de una sociedad libre, una sociedad abierta y la verdad es que estoy muy orgullosa de toda la trayectoria y sobre todo también orgullosa de que a pesar de las dificultades de aquellos años yo igual que otras mujeres que tú has citado todas compañeras del partido hemos sido capaces de al mismo tiempo que militábamos en el partido activamente en muchas ocasiones en primera línea en diferentes responsabilidades hemos sido capaces también bueno de compatibilizarlo con una vida familiar con unos hijos y con tratar de darles una vida medianamente normalizada dentro de de las circunstancias tan anormales que vivíamos ¿no? como decía Eider en sus palabras hablaba de distopía pues es verdad porque tratábamos de fingir que no pasaba nada cuando ibas al parque con escoltas o cuando como era mi caso pues tenía que hacer una turné de paradas de autobús con mis hijos a las 8 de la mañana porque no podíamos repetir parada de autobús con cierta asiduidad ¿no? todo esto pues lo haces tratando de engañarles para que ellos no sean conscientes de la dimensión del problema que estás viviendo y que lo haces cotidiano pero en realidad es una normalidad total ¿no? y la a mí me parece que el punto de inflexión en la vida familiar nuestra fue en el año 2009 cuando cuando ETA hace el comunicado de de amenazar a todos los que íbamos a ir al gobierno de Pachi en el año 2009 y casualidad estábamos comiendo en casa y estábamos con las noticias puestas y mi hijo el mayor que siempre lo habíamos tratado de mantener un poco al margen pues fue consciente de la dimensión del problema entonces a mí me me causa mucha pena pensar que hay muchos jóvenes que bueno que no son conscientes a día de hoy ya no digo en el resto de España sino en Euskadi de lo que hemos vivido en este país y es verdad que hablamos muchas veces de todos esos jóvenes miles de jóvenes en Euskadi que no recuerdan ya qué fue ETA pero yo creo que tenemos que recordar que hay también muchos niños y niñas que ahora ya son mayores hijos y hijas de compañeros y compañeras del partido que sí saben muy bien lo que fue el terrorismo de ETA que sí saben lo que fue lo que vivieron en sus casas y que aprendieron pues creciendo pues eso con seguridad a su alrededor y con unas circunstancias bastante coartadas en cuanto a la libertad ¿no? y como os decía esto es algo que lo hemos vivido todas las mujeres del partido y lo que tenemos que hacer es que no se olvide no queremos que se olvide y por eso también hoy creo que estamos reunidos aquí presentando este libro de la Fundación Ramón Rubial así que por eso mismo también por lo que los socialistas vivimos por lo que hemos luchado por no solo nuestras compañeras para que en España tuviéramos una transición democrática y un régimen democrático sino también toda la lucha posterior contra la violencia de ETA y la falta de libertad por eso por eso mismo estamos hoy aquí contando este libro y presentándolo y sobre todo por eso también a mí me indigna la acusación que se hace con tanta ligereza hacia los militantes socialistas y hacia el Partido Socialista de su falta de compromiso con la libertad y con la democracia en España porque a nosotros nadie nos tiene que explicar ni lo que fue el terrorismo ni lo que fue la falta de libertad y desde luego nadie nos puede dar lecciones ni de firmeza ni de resistencia frente a los a los terroristas ni ante la gente que no respeta la democracia y nadie nos tiene que decir tampoco cómo tenemos que hacer política los socialistas creo que hemos dado muestras sobradas de saber estar a la altura de las circunstancias incluso cuando nos mataban incluso cuando nos mataban nosotros nunca renunciamos a hacer política y prueba de ello es que hay municipios en los que nunca han faltado las papeletas del Partido Socialista en los últimos 40 años de democracia a pesar de que luchaban para que no nos presentáramos de que atacaban nuestras sedes una y otra vez así que si entonces no renunciamos a hacer política mucho menos ahora vamos a renunciar a hacer política cuando hace ya 10 años que derrotamos a ETA porque ETA dejó de utilizar la violencia nosotros los socialistas lo que abogamos es por la libertad y por la igualdad para eso estamos en política y para eso nos comprometemos en política porque para nosotros renunciar a hacer política es renunciar a ser nosotros mismos y lo que es peor sería dar la razón a quienes nos quisieron excluir de la política en Euskadi de la peor de las maneras así que por todas estas razones es por lo que este libro merece la pena ser leído y merece la pena que se sepa la importancia del papel de todos pero especialmente hoy de las mujeres que muchas veces pues estamos más silenciadas más ocultas en la historia que es más conocida por todos y a veces a través de los medios de comunicación así que esta obra es muy oportuna y en este momento en el que hablamos de los retos grandes que tenemos ante nosotros de las grandes transformaciones que tenemos que afrontar como sociedad de los retos y de los problemas que nos deja la pandemia que estamos padeciendo los vascos tenemos un reto añadido clarísimo que es construir la convivencia para construir un futuro sobre unas bases éticas sólidas y tenemos nosotros siempre hemos abogado por hacer una memoria inclusiva que reconozca a todas las víctimas sin excepción y cuando digo a todas las víctimas digo a las víctimas de ETA del GAL del batallón vasco español y también a todas las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos que hayan podido darse en Euskadi y el compromiso que tenemos que tener es que tenemos que dejar un país donde se recuerde que aquí se mató por pensar diferente porque ya hemos conseguido el paso más importante que es dejar un país a nuestros hijos y a nuestros nietos donde no se mate por pensar diferente pero todavía tenemos ese reto pendiente luchar y trabajar y este libro yo creo que es una gran contribución a esa tarea porque se recuerde que aquí se mató por pensar diferente y este libro como os decía contribuye a esa verdad hay que contar la verdad de lo ocurrido la historia hay que dejarla a los historiadores y a mí no me gusta hablar de batallas de relato porque la batalla ya la dimos y la batalla la tendremos que seguir dando cada día evidentemente como en toda democracia por seguir avanzando en derechos avanzando en libertades y desde el compromiso social que es lo que siempre nos caracteriza a los socialistas así que espero que os guste el libro y que lo podáis disfrutar y compartir con otras personas que eso es lo importante difundirlo muchas gracias